¿Qué pasó? Ay, yo vine-stay todo Ah te Jacky que Jacky ha creado No te voy a probar la blackjack Y los tenis y todo se fijan eso El tipo se puede hacer una cuba ahí Hasta el otro tipo de detrás Ciri en tíguere Los tenis, mira, tengo un tenis de tanto color Hasta ese mira, miren Ya lo sabe A ver, a ver ¡Qué mamá! ¿Qué tiene? ¿Está bueno? ¡Prende! ¡Qué pundazo le di! ¡Qué mamá! ¡No, no te has rota! No, no, no te has rota. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no! ¿Un Galaxi qué? Ella me dice que es un Galaxi Cuando viera a veces no sabe lo que es Vamos, este es un Galaxi Este es un Galaxi Si, que es un Galaxi Cualquiera de los malos Que aparezca Yo le dije si, que mandaron un parque de caldo Y mandaron que ya ellos recibieron toda la gente Que mamaculo me mato Si, ahí fue mismo Si, más yo Si, más yo Me dio los mismos ojos Huat No, entiendo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está lá embalado, tal vez... Yo no sé, me loco, no estoy matando nada No, 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 no... No se pongas los sábos Mira tedi, así como tu mato tedi No se pongas el o la viola o la tele no importa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!